Como si fueran piezas de un rompecabezas, piedras semipreciosas de diversas partes del mundo fueron colocadas de manera precisa durante 14 años en una estructura especial de 8 metros de ancho y 3 de alto para formar la imagen de la última escena. Si bien es cierto que el resultado es extraordinario, más asombra el hecho de que su autor jamás tomó clases de arte. El señor Sergio Ríos Arbizu tiene como oficio la herrería y empezó a armar dos espectaculares obras de arte a manera de pasatiempo y que tardó 14 años en concluir. Las bases son herrerías, los cuadros son herrerías. Se ha hecho todas las divisiones en las que se dividió cada piedra, es herrería. El mural es herrería, una palma petrificada, agua petrificada, jazz fuera del desierto del Sahara, fue mi idea. Y me ayudaron otra gente. También a hacerlo, el trabajo. Pero yo fui el que lo diseñó y pues también trabajo en él. Perfecto. Estamos hablando de que el cuadro en sí es una sola pieza. Es una sola pieza. No está dividido. No, es una sola pieza. ¿Cuánto pesará? Aproximadamente unos 6, 7, 7 más o menos, toneladas. Sí. En su taller se observan distintas piezas. Hay grandes piedras, lajas, talladas o decoradas con algunas pinturas de la naturaleza, cabezas de ganado decorado con piedras de distintos colores y dos grandes cuadros que bien podrían adornar la basílica de San Pedro. Uno de los cuadros es de 3 por 3 metros con la imagen de Cristo crucificado y rayos de luz. De lejos parece una pintura, pero con tan solo verlo de cerca, ya se puede apreciar el laborioso trabajo que implicó darle forma. Sí, pues es el seguimiento. Esta es la última escena y aquella ya es en el Calvario crucificado. ¿Qué pasará cuando se necesite mover esto? Ahí está, mira. ¿Ya? Está sobre unas... Le puse unos ejes ahí. Ajá. Habría nada más que reforzarlo, ¿no? Sí. Para que por el peso que se le siguió poniendo, pues que vaya con más. Ok. Y pues quitar aquí, quitar los tejabanes, pero pues eso es lo de menos. Para que pudiera salir. Esta, ¿tiene usted el... ¿Qué costo estimado tendría en el mercado una obra como...? No, no te sabría decir. La realización de ambas obras no fue algo planeado, ya que comenzó a recolectar las piedras traídas desde Estados Unidos, pero llevadas a dicho país de diferentes lugares, en su mayoría de África y América, e incluso algunas de Solora, y después comenzó a tallar y formar las figuras. Marruecos, de la India, de África, de Australia. Etiopía. Tiene árboles petrificados, madera, piedra petrificada, es un árbol, una palma, las uvas de Brasil son cristales, las hojas son de África. Sergio es creyente, por eso eligió realizar ambas figuras religiosas, y aunque para algunos les resulta increíble, en la figura de piedra laja de Cristo crucificado, al tallarla salieron algunas líneas que asemejan los estigmas en manos, pies y pecho. Con información de Tania Vázquez, para elimparcial.com, Daniel Ríos.